Me perdonas si es que desconecto el teléfono Discúlpame si no hago caso de tu recado Y si acaso mi número suena para ti ocupado Debes extender todo el tiempo que permanece olvidado Me perdonas si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y dos almohadas Y por las noches hay fuego encendido y flores en la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba, comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Mi teléfono estaba, comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada